Yo soy Alirio Ardila. Hace casi un año renuncié a mi trabajo para hacer grande mi negocio, pero entonces llegó la pandemia y pensamos que el negocio de la paella se iba a quebrar. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagó el 25% de mis cuotas hipotecarias por mantenerme al día. Lo que ustedes hicieron por mí y por mi familia son cosas que solo un amigo puede hacer. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social. Gracias por ver el video.